¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijarco Dragón con Dreyko y la mouse, por cierto Dreyko sin pantalones. En el capítulo anterior lo que hicimos, lo acabo de terminar de grabar recién, recién, o sea salidito del horno así con un olorcito todo rico. Sí, se quedó hoy un mal fario de la ley, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a buscar una especie de semillita que necesitamos para la infusión, que dijimos que íbamos a hacer en este episodio todo guapo. Y nos volvemos para arriba y simplemente hacemos esa infusión, nos podemos hacer un poco de construcción con ese. Y me gustaría también buscar algo que se pueda hacer en negro pero plano, que no sé qué leches va a ser, pero tiene que haber algo negro y plano en el Minecraft. Y vamos a probar esa varita que seguramente cuando la subamos de nivel va a poder mejorar los golems que tenemos para mejorar. ¡O no! ¡O no! Yo me como un chusco de la san leche porque esto no lo probé. Recuerden que yo le hice la review a todos estos mods de Thumbcraft y no sé, no sé si esto lo probé. Creo que no lo llegué a probar, pero me encantaría que los golems esos que genero duren más tiempo. ¿Por qué? Porque si los podemos hacer vivaces, vale, primero, antes que nada, varita de mil de conservación de cada uno de los aspectos de Thumbcraft me vale, me sirve, me encanta, ¿saben? Así que lo que vamos a hacer va a ser darle al Ender Poach, al Ender Poach dije, que por cierto tengo estos cambiados, y vamos a elegir, es que es una maravilla. Tengo que aumentar todo esto, ¿de conmoción con esto qué? Vale, me encantó, no gasta nada, ¿no? Y se restaura, es que es, es hermosa, ¿saben? Es hermosa. Pero el tema, lo que necesito son unas perlitas, unas perlitas que yo me dejé guardadas, ¿qué es eso? Vale, por el momento nada, está el talismán de remedio ahí metido. Hay unas perlitas que son las perlas primigenias que no, aquí están, vale. Necesitamos esto para poder hacer la infusión de arriba. Vamos al teletransporter. Me encanta como tengo estructurado todo para decir, en este episodio quiero hacer esto y poder hacerlo. Nos vamos, llegamos aquí. Hay una cosita más que me gustaría hacer de un mod que nos permite construir en grandes áreas para poder ir ampliando lo que viene siendo la construcción. Porque después de que acabemos la construcción, que vamos a iniciar en breve, viene otra. Vale, shift, click, le doy. Con la valita todo potenta, me encanta darle. Vale, esto va a empezar a ingirir. Voy a volver a poner, mientras esto se hace, esto en su lugar. ¿Dónde está el repetidor de Redstone? Si yo agarre uno recién. Me agarre un... Ah, vale, porque son todos distintos los repetidores ahora. Vale. Aprendí un poco de la actualidad de Itions de BravaGTBully. De pronto es un mod que me está gustando. Que lo vamos a utilizar en una serie futura, si todo va bien. Nunca fui tan permisivo que de aquí a cinco años tengo para hacer serie, ¿sabes? Vale, vale, permisivo no, calculador. Vale, está llegando todo aquí abajo, creo que el primero ya casi... Acaba de salir un rayo despedido, no. Vale, esto es peligroso. Vamos a tener esto y ojalá me deje generarlos. Voy a ir a buscar un poquito de experiencia, de oreberries de experiencia, las hacemos crecer también. Yo tendría que también ir más rápido con este anillo puesto, ¿no? ¿O me la acabo de inventar? Me la acabo de inventar de una forma. ¿Mi jeringa? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? ¿Qué va aquí? Joder, ¿qué va aquí? Pepitas de oro y negro, ¿no? Sí, pepitas de oro y negro, ahora vengo. Pepitas de oro, 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 pepitas de oro. Tengo tres. Necesito más. Pepitas de oro y negro. Vale. Arriba, arriba. Vale. Entramos aquí, multiplicamos las pepitas de oro, listo, 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 y ahora negro. Vale. No, 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 por favor otro accidente de esos, ¿no? Que me van a sacar algo de la tripita. Vale. Negro, 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 negro. Vale. Ahora, le damos a la piedra filosofal para la opción de crafteos de la piedra filosofal. Nos venimos para acá si esto va trabajando. Piedra filosofal a la opción de la piedra filosofal. Piedra filosofal, activa T. Vale. Listo. Hago esto así. Y hago esto, espero que no necesite aspectos porque me va... ¡Meme! 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 Piensa en la maos, piensa, 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 piensa. ¿Qué tienes que hacer, qué tienes que hacer, qué tienes que hacer? Wackwood, madera. Madera, 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 madera. Cosas de Thawndcraft. Esto, tengo tiempo, ¿no? Que me pegó, me pegó, me pegó. Vale, cosas de Thawndcraft. A la ñ. A la ñ. Pongo esto aquí, saco esto. Pongo esto así. No. Necesito tablas de ma... Es que hace tanto... Decir que hice... ¡Ah! Vale. Esto así. Ahora. Esto así. Esto así. Esto... Ah, lo tengo que hacer rápido. Vale. Tengo dos de estas cosas. Vale. Ahora, ponemos esto aquí. Le metemos la varita. Le metemos varita, matemos varita, metemos varita. Varita, varita. No funciona la varita. Eh, eh, eh. Ahora volvemos. Vale, chicos. Estamos de vuelta. Tuve que bajar y craftearlo. Pero lo tenemos. Eh, disculpen que tuve que hacer el pequeño corte. Tuve que bajar y craftear. ¡Ay, Dios mío! Además a lo negro. Eh, uy, hice el abrazo. Vale. Agarramos esto. Le damos a... Alt. Alt. No. Sí. Alt. ¿Qué le pasa? Ah, que la tengo que cargar esta varita. Si no es esta varita, qué tarado que soy. Si yo hago así. Sí, sí. Y tuve que bajar. Eh, vale. Si yo le doy ahora al Alt. Y me cargo esto. Yo puedo transformar cualquier bloque en un golem. ¿O no? Vale. ¿Te transformas en golem? Vale. No fue la mejor idea. Transformar justo ese bloque en golem. Pero bueno. Ahí está. ¡Ostras! ¡Hola! Golem de bloque de obsidiana. ¿Me acompañas? Y me ayudas a ver si podemos hacer más de tus amigos. No sé si estos golems me parecen. Y de paso lo probamos con el golem de obsidiana. Si podemos mejorarlo y hacerlo un poquito más. Más ilimitado. Que es básicamente el experimento. Después quiero probar unas cositas con el Ender Poach. Y ver si podemos empezar en el episodio de hoy. Con lo que es el faro. Me gusta porque los episodios no dejan de ser. En ningún momento. Vale. No puede venir. Pero bueno. No dejan de ser en ningún momento erráticos. Digo erráticos. No. ¿Qué fue ese ruido? El golem. ¿No? Que se transformó en obsidiana en un lugar que no se tenía que transformar en obsidiana. ¿No? Si. No sé en qué lugar se transformó en obsidiana. Que genial. Esperen un minutito chicos. Que el ruido de fondo tengo que solucionarlo. Vale chicos. Ya volví. El tema. Venimos aquí. Necesitamos este foco. Este foco. Y lo metemos aquí. Más la experiencia que bienvenida será. Por cierto. Tengo uno de Frit. Que no sabía que lo había mejorado. ¿Vale? ¿Y qué mejora tiene? A esta. Y le puedo meter o tesoro o potencia. Pero por el momento. No le vamos a meter nada. Porque somos así. Vamos a comernos uno de estos. A ver si me da dos. No creo que me dé dos. Pero bueno. Que sé que la primera etapa es de ocho. Y que tenemos que bajar indefectiblemente. Pero meto esto. Vale. Aumentar esta actualización. Aumenta la actualización de cualquier efecto que se cree al usar el foco. Y después. Esta actualización reduce el costo de hoy. Que no lo necesitamos. Así que le damos a esto. Y necesito. Como dije. Niveles de experiencia. Metemos en el Ender Poach. El Frit Flame. ¿Qué le dimos? No sé. No me acuerdo que le digamos. Pero bueno. Vamos a bajar. Agarramos las Berries de experiencia. Que nos olvidemos de agarrar. Antes del mini corte. Que escuchamos la explosión. Vale. Me tendría que poner los pantalones. Solo para ver si puedo andar un poquito más con los pantalones. Y saltar y no matarme. Sería de lujo. Vale. Vamos a agarrar muchas de estas. Vale. Vamos a ver cuánto podemos hacer que los golems estén. Porque si hacemos las cosas bien. Estos golems. Podemos transformarlos en golems de combate. Vale. Vamos a hacer así. 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 Y. Esto para abajo. Y ahí. Vale. Ahí estamos. Vamos sacando todo lo que viene siendo la experiencia de aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora debajo. Muy bien. Me encanta porque estas sobre Berries. Aunque sean pocas. Que puedo buscar más. Un día. Ponerme a Franmea fuera del episodio. Hacerme una pared de Berries aquí. Que. Sea lo máximo. Y. Díganme si quieren retos en este mapa. Aunque sería demasiado. Demasiado sustentoso. Demasiado grande. Hacerles retos con este mapa. Porque sé que a algunos no les puede dar lag. Voy a ver. Porque con tanta cosa igual este mapa. Nos vuelven medio locos a ustedes. Cuando se los mande. Y no. No quiero eso. O cuando lo suba. Que por cierto. Siempre uso la plataforma de Mediafire. Y creo que esto no lo dice nadie. Porque. Es muy espaciosa. Muy espaciosa. Se suben las cosas rápido. Cuando son cosas chicas. Se suben al toque. Hay veces que ni necesité. Para mandar. Por ejemplo. Un portfolio. Que. De. Facultado de trabajo. No. No se necesita. Prácticamente tiempo. Vale. Le metemos a aumentar. Del tiempo. Que va a empezar a consumir. Perdite hoy ordo. Este lo vamos a esperar. Porque este no cuesta esperarlo nada. Son unos segunditos. Nosotros podemos ver. Que podemos hacer. Siguientemente. En el Soundcraft. Para proseguir. Vale. Y ahora podríamos. Proseguir. Con ponerme cosas. En el cuerpo. Saben. Como por ejemplo. Magical Fingers. Que esto la verdad me gusta. Que no es difícil de hacer. Pero necesitamos hacer. Antes algo que. Todavía no podemos hacer. Vale. Necesitamos. El Mirror Red Amulet. Que el Mirror Red Amulet. Se hace en una fusión. Con estas tres cosas. Para que sirve. Se los mostraré. En el episodio. Listo. Esto ya lo tenemos. Nos vamos a hacer. Lo de el. Faro. Miren. Le puedo aumentar. Poner otro aumentar. Estos golems en combate. Van a hacer la leche. Vale. Y ahora nos venimos para acá. Y bajamos. Vamos a sacar las cosas de la mochila. Que por cierto. Voy a meter los carteles. Esto y esto y esto. Vale. Y vamos a sacar. Tin. 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 Obsidiana. Bueno. Creo que no voy a empezar con la parte de obsidiana. Si. Tal vez un poco para limitar. Si. Puedo ver que se está metido aquí. Vale. Que vamos a hacer. Pues vamos a hacer. El. Coso que les dije que iba a hacer. Después lo voy a rellenar de tierra en la parte de abajo. Pero una estructura en el medio del aire. Me mola. Bastante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Vamos a hacer primero seis agujas. Seis agujas gigantes. ¿Vale? Porque me lo he imaginado yo. En mi imaginación. Entran muchas cosas. Pero. Me he imaginado yo. Hacer tipo. Primero esto. Que sea una escalera. ¿Vale? Que yo entre por aquí. Después le puedo poner espinas creo. Así. Así. Y así. Y hacer seis. Eh. Uno, dos. Uno, dos. Ocho de estos. Ocho de estos. Uno que vaya para los costados. Y otro para los otros lados. Así. Yo estoy. Quiero hacer un observatorio que sea. Eh. Lindo. ¿Saben? Que estas agujas después. Se prolonguen hacia arriba. Grandes. Cada vez que sean más grandes. No. Más grandes. Los de la punta. Y más chicos. Los de los bordes. ¿Vale? Los del centro. Voy a hacer la primera. Para así entienden que es lo que quiero hacer. Porque igual podemos hacer alguna construcción en punta que quede bastante bien. Y me molaría bastante. Si creo que las construcciones. Vale. Ya se que es lo que podemos hacer. Vale. Esto empezaría en cada uno así. Bien. Es una ramificación. Quiero ver hasta que tamaño lo tengo que hacer. Porque después si cronometramos todo bien. Este lo tengo que quitar. Podemos utilizar. Podemos utilizar esta parte de abajo como guía. Para hacer el centro. Igual necesito. Eh. Creo que eran. Diez. Un, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y dos más. Nueve y diez. Y sería el centro. Casi el centro. ¿Vale? Así. 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 Quédense tranquilos. Que está todo. Casi todo en mi cabeza. Que esto lo planifique un poquito antes de comenzar el episodio. Me quedé pensando entre episodio y episodio. ¿Cómo puedo hacer esto? Y me llevó la iluminación a la cabeza. Y pienso que puede quedar bastante bien. Esto después se va a transformar. Quédense tranquilos. Y ahora. Aquí va a ir. Una esfera. Que va a estar conectado por estas cosas. ¿Vale? Que surgen a partir de aquí. Pero va a ser una esfera. Y ahora. Lo que tenemos que hacer. Esto va a retener la esfera. Y ahora vamos a hacerle un centro. Dos bloques. Quizás. Vamos a hacer lo mismo. No van a ser ocho. Van a tener que ser cuatro. Porque esto de esfera no tiene nada. Pero bueno. Uno. Dos. ¿Vale? Cuatro para allá. Uno. Dos. Tres. Uno. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Uno. Dos. Tres. Diez. Vale. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Once para acá. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Tiene que haber uno más. Doce. Y. Uno. No. En realidad. Vale. Lo que tendremos que hacer. Es diez. Y después hacer. Vale. Me acabo de dar cuenta de algo. Vale. 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 Vamos a hacer diez contando a partir desde la última que es esta. Uno. Dos. Tres. Vale. No tiene ni idea de lo que estoy diciendo. Ya sé. Pero vamos a hablar. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Vale. Diez a partir de aquí. Vale. Y ahora quiero ver si simétricamente. Puedo hacer diez. Y el centro once. Bien. Así que uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Me da? Me da. Perfecto. Ahora bien. Lo que vamos a hacer es aumentar la distancia de renderizado. Sé que en el anterior episodio lo ajusté. Pero quiero que se vea abajo. Vale. Y ahora voy a sacar obviamente estos que van a quedar feos. Esto ya les digo que va a llevar sus horitas. Prepararlo todo fuera de cámara. Ahora quiero hacer una pequeña reserva para que ustedes vean que es lo que estoy haciendo. Vale. 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 No me lo puedo creer. Entre ese silbido que hacía el viento estaba mi suspiro. Vale. Nunca me había tensionado tanto por un Minecraft. Vale. Vamos a la casa. Porque esto podía convertirse en otra serie de sucesos desafortunados. Vale. Subimos por aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que me pide aquí dentro. Para volver a encantar el foco este. Y a ver qué es lo que nos da. Esto que es. Berser. Golems. Earted by disfocus are consumed by rage. Unless fitted with a non-combat animation core. They will attack all nervy creatures. Including golems. Made from different blocks. And all pleasure except their creators. Vale. Da. Básicamente nuestros golems se convierten en criaturas ungidas por la idara. Y ahí tenemos nuestro ejército. Tenemos nuestro fucking ejército. Es que. Es que. Es decirlo y lo obtenemos chicos. Tenemos un fucking ejército de golems. Es que no hay otra. No hay otra forma de verlo. Tenemos un ejército de golems. Es que va a ser la cosa más épica que tendremos jamás. Un ejército de mini golems. Saben que tengo mis niños de combate. Que tengo mis niños de combate. Loco. Loco. Tengo niños de combate loco. Y además con un coso de mil. Joder. Va a ser increíble. Va a ser algo monumental. Saben. Vale. Vámonos para arriba. Va a ser increíble. Es así que estoy dejando berries de experiencia en todas partes. Pero bueno. Vale. Chupamos todo esto. Es que va a ser. Va a ser. Infernal. Porque. Ustedes imagínense. Ir al nether. Ahora si. El. El hardcore ender expansion. Va a ser. Una locura. Porque nos metemos en una de esas. Esto va a quedar increíble. Nos metemos en una de esas dungeons. Y. Vamos a tener un ejército de golems. Que ataquen a otras entidades. O sea que nos metemos. Vamos a hacer una guerra. Una guerra. Los conquistadores. Contra los conquistados. Aunque en este caso. Nosotros seríamos los malos. En realidad no. Nos metemos en una dungeon prohibida. Y esto es lo que pasa. Madre mía. Me quedo hasta el título del video y todo. Vamos a bajar. Es que. Las posibilidades. Y recién van 19 minutos. Y no. Recién no empieza la epicidad. Madre mía. Vale. Vale. Va a ser impresionante. Tal vez haya uno que le aumente el tamaño a los golems. ¿Saben si pasa eso? Vale. No sé. ¿Qué serán los otros? Porque si uno le da rage. Rage. Rage eso. Vale. Ahora. El siguiente a partir de acá. Tiene que ser. A partir del siguiente. O sea. Si este es el décimo. A partir de este. Vale. Así. Sé que los bloques que tengo que eliminar de aquí son. Este y este. Ya sé que estoy eliminando bloques de más. Que tendría que tener un anillo de magnetización. Que lo tengo. Que lo tengo. No voy a perder bloques. Que lo tengo guardado. Vamos primero a la máquina a ser feliz. Máquina. Tendría que hacerme otro spawn que lo haré para el siguiente capítulo. Aquí para si terminamos esto. Para seguir la segunda etapa. Que esto no termina aquí. Pero bueno. ¿Qué era lo que quería? Vale. El coso que me hace que se atraguen los bloques. Este no era. Este era. Pues es de voz. Y nos lo ponemos. Ahí estamos. Excelente. 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 Me está quedando ni bordado. Porque estamos usando herramientas que nos craftemos en episodios anteriores. Voy a ver si lo de arriba ya está. Que ya debe estar. Vamos a meterle. No puedo meterle el siguiente mejora. Así que vamos a ver cuál es la siguiente mejora. Vale. Ni sé cuántos niveles de experiencia me pueden llegar a pedir por una mejora nivel 4 de nodo. A ver. Ah no. Todavía te falta. Vale. Me gustaría tener enderpearls y papel. A ver. Tengo papel encima. Sería muy loco que tuviese un enderpearls. Sí, demasiado tan loco que no tengo. Vale. Ya sé dónde tengo un enderpearls. Es que no quiero ir a la sala del cofre. Solo para eso. Y quiero seguir con mi proyecto. Mi proyecto alquimia superalchime. Vale. Vale. Tengo que subir un proyectil. Ah, ¿cierto que le tengo que hacer? Vale. Me acordé de algo que me pidieron a ustedes que le haga el proyectil. Vale. Subimos aquí. Bajamos. No sé si pegué un salto recién o no. No sé si pegué un salto recién o no. Debo estar tan emocionado que no sé si lo pegué. No hay enderpearls. ¿Por qué? ¿Por qué me haces de esto? Vamos a ver si aquí abajo hay enderpearls. A ver si metí aquí abajo. Enderpearls. Eso es lo que me gusta. Que una cosa que digo sea. Vale. Ahora. Accesamos a la mochila. Sacamos una hoja en blanco que tengo aquí. Lo transformamos en una localización con enderpearls. La sacamos. Y no vamos para allá. Estoy. Estoy. Uff. Super hypeado. Vamos. Vamos a la casa. De la casa para acá. Vale. Me acaba de recorrer un frío por todo el cuerpo. Vale. Y ahora. Para acá. Y ahora. Que. Me voy a caer una cantidad de veces de aquí. Que ya lo estoy viendo. Vale. Así. Así. Y así. Después saco esos bloques. No. Lo tengo que sacar ahora. Vale. Saco este. Y saco este. Y ahora. Uno. Dos. Uno aquí. Y otro aquí. Y saco. Para que se den cuenta más. No, no, no. Uno más. Vale. Ya entendí lo que estoy haciendo mal. Porque ya lo hice de A2. Y el siguiente no sería este. Sino que sería. Este. Estoy dándole unas ideas al creador del mod. Que flipas. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Bien. Ahora. Quitamos esto. Quitamos esto. Quitamos esto. Hay una mosca. Encima de la computadora. Que me están dando una gana. De rematarla. Vale. Así. 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 Y así. Creo que se está entendiendo más o menos lo que estoy haciendo. No. Porque ni yo lo entiendo. Vale. Son. Un. Dos. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y una punta. Un. Dos. Vale. Tres. Esto de contar. Se salvan materias, chicos. ¿Eh? Yo. Un examen de la facultad lo probé contando. Algún día les voy a contar la. Les voy a contar la historia. Si. Ya sé. Existe tonto. Encima de la facultad. Que aquí nadie le debe interesar. Venir a Minecraft para escuchar de la facultad de un hombre. De un hombre. Un hombre. Les voy a contar la historia ahora. Ya que tenemos un poquito de tiempo. Resulta que había un examen de la facultad muy jodido. Y yo. Como buen universitario. No había estudiado. Y fui. A jugármela. De eso que dicen. Los universitarios se la juegan para dar examen. Si. Se la. Uy. Uy. Y hay veces. Hay veces. Que la prueban sin saber nada. Pero eso ya es historia para otros algo. Yo. A mi no me gusta ir sin saber a los examen. Pero había estudiado. Sinceramente. Muy poco. Pero muy poco. Y dije. Ma. Me la juego. Me la juego. Me acabo de dar cuenta. Que soy un pringao de narices. Porque. Acabo de hacerme una cosa. Vale. Vamos a hacer que se levanten un poco. ¿Vale? Vale. El tema. Más o menos. Así. Y. En un momento. Había un examen de ciencias sociales. No. Algo. No. Proyecto. Proyecto de estudio. Que encima después me dieron una. Como una beca. Un título intermedio. Era para conseguir un título intermedio. Me acuerdo. Esa materia. Cuando uno hace esa materia. Te dan un mini título. Que es. Una especie de presentador de algo. Y yo había. Había hecho. Un. Un trabajo. No. No. No fue así. Sí. Había hecho un trabajo. Que era impresionante. ¿Vale? Un trabajo top power. Pero. Cuando llegamos. Había unas chicas que se sentaron adelante nuestro. Que se ve que escucharon. De que iba a ser el trabajo. Y lo. Lo copiaron. Y cuando nosotros llegamos. Yo llegué. Mis compañeros. Me dicen. La. No me decían la mano. Me decían Luciano. Luciano. Tenemos algo que contarte. Y yo me quedé diciendo. Como. ¿Qué pasó ahora? Y me dijeron. Las chicas. Que. Se sentaban enfrente nuestro. Hicieron exactamente. El mismo trabajo. Que tú. Querías exponer. Y yo. Me quedé mirando. Como diciendo. Me cago en la puta madre. Pero. Eh. Teníamos. Teníamos que soportarlo. Así que. Bueno. ¿Qué hicimos? Teníamos. Dos horitas. Antes de comenzar. Nuestro examen. O sea. Habían chicos que ya habían dado. Y teníamos que dar nosotros. Ya vi. Teníamos que dar una exposición horaria. Y me acuerdo que a mí me tocaba la parte más difícil. Que tenía que hacer una presentación. Un cierre. Y le tenía que dar mis pie a mis compañeros. Escuchen la tontería. Y pie a mis compañeros. Para que pudiesen seguir con la presentación. Y yo. Yo. No sabía. Nada. O sea. Teníamos que hacer una presentación. Sobre la misma nada. Una presentación. De la facultad. A mí no. Yo no estaba cagado. Estaba. Que echaba humo por el cu. Pero bueno. El tema. ¿Saben que empecé? Que empezamos a hacer yo y mis compañeros. Bueno. Empecemos a inventar un proyecto. Esto lo voy a hacer para adelante. Porque para el costado pasa más difícil. Empezamos a preparar el proyecto. Y cuando lo empezamos a preparar. Nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo bien. A las apuradas. Pero bien. Y estábamos rogando por el cielo de la Virgen María. Que los tipos no supieran del tema. ¿Saben? Porque los profesores ese día supieran del tema. O estuviesen iluminados. Nos iba a caer una. Nos iba a caer una. De tres paredes de narices. Lo tendría que hacer con otro tipo de ciudad. Pero quiero hacerlo después de Mármol Negro. El tema. Es que. Llegamos a la presentación. Y. Empecé. Y yo. Claro. Eso había que estudiarlo. Y yo no había estudiado nada. Así que. Empecé a hablar. De lo que sabía del tema. O sea. Me acuerdo que era un tema. Sobre inundaciones. En varios carreres de una ciudad. Y yo había visto un documental. Y estaba diciendo lo que me acordaba. Y algo que tienen que tratar de hacer mucho. Que los va a ayudar mucho. A lo largo de su vida. Es no estudiarse las cosas en memoria. Sino aprenderse los conceptos. Y decirlo. Decirlo. A través de lo que ustedes puedan decir. No con sus palabras. Porque después los profesores. Eh. Haga algo con. No. A mi nunca me salió eso. Que decían los profesores. De hacer las cosas con tus propias palabras. La verdad. Jamás. Pero. Aprendí. Aprendí. Que lo que hay que hacer. Es ver el material. Entenderlo. Y empezar a hablar sobre él. Como si supieses. ¿Vale? Es lo único que te puede salvar en ese momento. Y una vez. Lo tienes medio. Medio fomentado. Medio entendido. Empezar a tratar de comprenderlo bien. Y una vez que lo comprendes bien. Lo puedes dar. Cuando. Empecé a darme cuenta. Que los tipos. Estaban prestandome atención. Me empezó a dar miedo. Y empecé a flaquear. Y empecé a flaquear. Y empecé a flaquear. Y yo claro. Un cagazo. Tenía miedo hasta que me echen de la facultad. Porque estaba metiendo un verso. Llego un momento. Que no solo decía cosas que sabía. Sino cosas que entendía. Del tema. Y las daba por. Las empecé a dar por real. Esto nunca lo hagan. Y claro. Mis compañeros me miraban. Como diciendo. Por arriesgarte. Te estaban dando una cagada. Pero les estaba dando el pie a ellos. Para que pudieran. Hablar sobre temas. Y les estaba dejando más fácil. Después hablaron ellos. Y al final cerré yo. Me acuerdo. Hablando. Y esto está quedando bien. Ya van a ver. Esto va a quedar buenísimo. Voy a ver como quedó el foco. Que más le puedo meter. Y cerramos el episodio. Y... Y terminamos. Y... Y se sacaban todos. Un 4. Un 3. Un 5. Me acuerdo. Un 5. Con un 5. Con un 4. Se aprobaba. Un 4. Un 5. Un 3. Habían chicos que desaprobaban. Y lo... Porque los profesores. Hacían preguntas. ¿Saben? Y hacían unas preguntas. Que nosotros nos guiábamos. Hicíamos antes de dar. Por favor. No. Por favor. Que no sepan nada del tema. Por favor. Que ni se atrevan a hacer preguntas. Los tipos se quedaban callados. ¿Viste? Y me ponía más nervioso. Porque que un profesor. Que te quede callado. En un oral. Es de miedo. Vale. Y le puedo meter otro de aumentar. Pero vamos a sacarlo. Y vamos a hacer golems. Para despedir el episodio. Yo estaba con un... Con un cague. Con un cague. Que me moría. Y me acuerdo. Que los profesores terminaron. Nos dijeron. Váyase a sentar. Yo duro. Duro. Estaba... Estaba hasta... Se me había puesto todo rígido. Y... Y... No malinterprete. Y entonces... Ocurrió lo impensable. Bueno chicos. Vamos a las notas finales. A nosotros no nos habían dicho la nota. Eh... El equipo... Cinco ponele que éramos. Me cago en todo este acebicho ahí. Cinco ponele que éramos. Diez. Y me acuerdo que se levantaron todos los compañeros de la silla. Después los profesores no lo ponen a la cama. Porque creo que algunos se dieron cuenta del chamuyo. Y nos empezaron a aplaudir. Y yo me quedé con una cara como diciendo... ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me compañero... Papá dale boludo. Que aprobamos. Levantaste. Levantaste la silla. Que nos están aplaudiendo. Y yo estaba como diciendo... ¿Eh? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no se puede transformar. Y... Y me acuerdo que... ¡Ala! Que se atacan entre diferentes especies. Bueno, esto es algo que te vas a tener en cuenta. ¿Eh? Batalla de golems. Tito. Plim. Vale. El tema. Y aprobamos. Aprobamos con un 10. Nos victoriaban a base de... Eh... Chuchi pistachi. Así que chicos. Recuerden. Si no te saben de algún tema. Estupérense los dos a las satens. Y hagan como si supiesen. Que por el riesgo no les van a decir nada. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio de Mijarco Dragon. Vamos a ver si podemos enfocar un poquito más lo que viene siendo esta cosa aquí atrás. ¿Le está pegando un creeper? Sí, le está pegando un creeper. Vale. Ahí estamos. Excelente. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. De ser así denme un buen like. Y nos vemos en el siguiente capítulo para mucho más. De Mijarco Dragon con... DRECO. Y un besazo. Un saludo. Buenos días y buenas noches. Y hasta la próxima. Chau chau.